...es atacos de transporte en todas las entradas de Guatemala y los departamentos. A qué horas hay que levantarnos el precio de transporte urbano a cinco ventrales. El transporte que los urbanos los tuvieron más del 115%. Las escuelas estuvieron cerradas en la pandemia, ni siquiera las pintaron. Hubo un periódico de las escuelas cortas donde decía que escuelas abandonadas y destruidas, que hizo ante el gobierno robarse el dinero de los préstamos, vacunando al pueblo solo con vacunas regaladas. Quería que todos se lo regalaran y nuestros impuestos, nuestro trabajo regalado. Porque el salario mínimo no alcanza ni para alimentarnos bien y las empresas ni cumplen con los 3.000 que salen mensuales. ¿Cuál es el costo de la canasta ampliada según el Instituto Nacional de Estadística? El de comer, vestirnos, estudios, recreación, vivienda. Son 8.387 que salen. Para un salario de 2.500 que pagan en los almacenes, en el comercio, en los restaurantes, en las cañeras, en las bananeras, en las cafetaleras, pagando 23 getales diarios. Vamos a tomar un café o un restaurante, ¿cuánto cuesta la taza de café? Es lo que vuelven ricos, cada vez más ricos y el pueblo más pobre. Los pueblos indígenas que venimos del interior de nuestro país. Entendemos, comprendemos también las necesidades que tenemos los pueblos de la ciencia. Somos campesinos, somos trabajadores, cultivamos la tierra. Hemos dejado nuestras labores a diario para venir, para manifestar, para defender.